y continuamos disfrutando del motor street, por supuesto en zona VIP y no podía faltar mi gran amiga Emily Hill la cual me la conseguí en un stand bellisimo aquí junto a su muchacha, cuéntame Emily como ha sido tu experiencia en el motor street extraordinaria, gracias por tu maravillosa presentación, me siento muy halagada de que una mujer tan bella como tu que debería pertenecer a la academia con mucho talento, bueno estamos hoy en el motor street con muchas modelos, con muchas promotoras de diferentes marcas y con lindas que han ganado a nivel internacional y se hizo presente, siento el nombre de Venezuela a nivel internacional, hoy estamos presente aquí en el motor street porque lo bueno somos más, cuéntalo sobre tu academia mi amor, cuéntalo qué tipo de reconocimiento uno pueda afrontar a ellos mira, la academia, damos clase de oratoria, discusión, buena presencia, guardarropa, etiqueta, protocolo, podaleje de la mesa, inglés, francés y no solamente formamos mises, modelos y promotoras, sino que se formamos para que sea sueño de tu propia empresa porque tenemos una materia muy importante que se llama liderazgo empresarial que no solamente damos las herramientas para que tenga éxito en la vida, puede ser abogada, doctora, ingeniera pero siempre vuelvo a tener la actitud y tener fe ante lo que están representando, ante lo que están representando esto es muy importante, así es, totalmente y bueno, me siento súper halagada y súper feliz de estar aquí porque tenemos muchas promotoras que están trabajando con diferentes marcas tanto como Tonka, Clubicante de la Barraca, Ruthmore, mira muchísimo, Interglass que han creído en nuestra marca y adicional, estuvimos presentes en la gran tarifa del motor que estuvo espectacular, con unos desfiles extraordinarios y con mises y reina de belleza espectacular, yo lo vi y de verdad que fue lo máximo y esto es nada más una muestra de lo que yo sé que en la academia ustedes pueden hacer bueno, cuéntame tú, desde tu experiencia personal cómo se siente cuando te toca estar en esta pasarela cómo tú le transmites esa emoción, ese amor por el modelaje a las escuchantes que salen de tu mano bueno, fíjate que me siento súper feliz porque me di cuenta que lo mío realmente más allá de, o sea, yo amo lo que hago me encanta enseñar, ver a niñas crecer, ver cómo cumplen sus sueños a medida que va pasando el tiempo a veces me llegan niñas muy tímidas y de repente son, wow, espectaculares, ¿me entiendes? son llamantes de fruto y me encanta ver el crecimiento de cada una de esas niñas que tienen mucho talento y que de repente no saben cómo expresarlos pero así te enseñamos cómo vas a desarrollarlos para tu vida y es de los más bonitos ver cómo tu valora cumple los sueños y las metas que te propone a los nuevos es que hablando de español y meta yo creo que a la mayoría de las niñas venezolanas de que está chiquita nos dicen, nos ayudan a crecer con eso y que mira, ella va a ser la próxima de mis universos siempre uno crece con esa idea pero hay muchas veces que a las niñas se sienten como los penas ¿qué les puede decir a esa niña? o a esas jóvenes o incluso a mujeres ¿qué les gustaría para participar en un topo de la gente? pero que quizás no te motivan, no sé, por miedito si no nos las motivamos ahora, tú, tú que nos estás viendo a trover esta pantalla quiero decirte que el momento es ahora que eres maravillosa, que eres extraordinaria tal cual eres y que esto es una gran oportunidad y además, no solamente para ser una reina de belleza para ser la reina de tu vida porque nosotras, a pesar de que no queremos ser modelos para marca nosotros somos modelos para nosotras mismas porque les aseguro que ustedes son modelos para seguir de alguien de su hermanita, de su sobrinita y tenemos que dar lo mejor siempre para cumplir nuestra mente y demostrar que sí podemos así mismo, excelente mensaje para esta muchacha porque esas palabras me encantaron tú puedes ser la reina de tu vida no permites que nadie te opaque la felicidad aprovecha, brilla, crece y bueno, qué feliz mientras lo haces de verdad que sí, Gemini excelentes palabras para el día de hoy realmente así es y bueno, me siento súper feliz súper feliz feliz de estar aquí contigo de compartir con todos ustedes que nos están señalando los invito a que nos queden en nuestras cuentas en nuestras redes sociales arroba emelichilco ahí está la camisa emelichilco a g con y llega al final y por favor también nos pueden contactar por el 0412 740 9271 lo repito 0412 740 9271 esta móvil la opresión Andrés Bello de la ciudad de Maracay así que lo tenéis en cuenta el momento de empezar es ahora inscripciones gratis en cualquier rato y pues estaremos por allí para hacerlo para hacer todo una zona de vida el fin con emelichilco ¿qué te parece? espectacular yo encantada de estar ahí claro que si lo invito a que nos diga también en el Instagram que viene cosa buena así será bueno muchachos vamos a seguir disfrutando del motorexil y de todas las cosas lindas que traemos aquí en zona de mira ya 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 y la